y ESPN Premium. Más informaciones en telam.com.ar Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar El eje de la data. Otra lectura es posible. El eje de la data. Y si no la quieren ver, que se mejore. El eje de la data. Lunes a las 4 de la tarde. En Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Y las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información. Escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Cedronar. Un programa para los que no se rinden. La voz de los que no se entregan. Yo no sé lo que es el destino. El vuelto no es caramelos. Carlos Caramelo en Caput. Lunes a las ocho de la noche. En Caput. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Estás en Caput. Estás en Caput. Banderas rojas, banderas negras, vení el sol blanco en tu corazón. Voces y contexto, un concepto expansivo, todas las voces, todas, también la tuya. Un programa que no te deja tranquilo, un programa que no se queda quieto. Voces y contexto, todas las voces, todas en Capul. Buenas tardes, estamos aquí en otra emisión de Voces y Contexto, en este día post tan especial, 23 de octubre, con un querido amigo, le damos la bienvenida a Jorge Nicosia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Un saludo para todos. Creo que la audiencia está bastante mejor que hace una semana, y bueno, también bastante mejor porque estás vos acá en el estudio. Bueno, muchas gracias. Es una alegría, le decimos a nuestros amigos oyentes que Jorge es sociólogo, se ha dedicado a hacer trabajos de prospección y de estudios de mercado, y estudios de opinión, y bueno, tiene una larga experiencia. Pero ahora, aparte de eso, que es su profesión de base, ya hace un tiempo que se dedica a una tarea muy, muy interesante, que es la divulgación, el encuentro de divulgadores independientes de teatro, que no es lo mismo que decir de teatro independiente. Y esta es una creación bastante nueva, una iniciativa muy auspiciosa de Jorge, y ahora le vamos a pedir que nos cuente un poco cómo surgió esta idea, en la que participo, gracias a su invitación, con gran alegría, con entusiasmo y con mucho gusto. ¿Cómo surge esta convocatoria, este encuentro, Edith, Jorge? Bueno, mira Adriana, es la combinatoria de dos corrientes de formación que yo tengo, una es la sociológica y otra es la cultural, muy vinculada al teatro, especialmente el teatro. La sociológica, por una desviación profesional de observación de la realidad, de la sociedad, de las tendencias, de la cultura, y de ver un fenómeno que se hizo explosivo en los últimos, podemos decir, 10 años, que es el cambio del paradigma comunicacional. Perdón, el paradigma comunicacional siempre fue emisor, canal, receptor, feedback, y el feedback se retroalimenta, con supuestamente posiciones bastante estáticas de uno y otro lado. Las redes sociales, el desarrollo de la tecnología, el wifi, el gran desarrollo de la tecnología. La multiplicidad de canales. La multiplicidad de canales permitió que lo que antes era exclusivamente un receptor, que en teoría nunca lo fue, pero que lo que era un receptor, también sea emisor. Es decir, que genere sus contenidos e interactúe con el mundo y con el sistema que lo rodea, no solo como receptor, sino como emisor. Digo, nunca fue exclusivamente receptor, ¿por qué? Porque el receptor siempre es un generador de valor. Claro. En el sentido de que cuando, por ejemplo, un medio de comunicación discute el rating, o el precio del rating, el precio del segundo de pauta, lo discute en nombre nuestro. El tuyo, el mío, el que ve, dice, mira, hay tantos puntos, tantos puntos, PBR, puntos brutos de rating, y eso vale X cantidad. Ahora cambió mucho porque hay mediciones que no se pueden hacer por las redes. Pero, entonces, por un lado, observar eso. Y observar que había una cantidad enorme de hombres y mujeres, personas que eran o espectadores, o mismo artistas, teatreros, que tenían una capacidad para expresarse y describir un fenómeno cultural como puede ser una obra de teatro, con una solvencia realmente muy interesante, que empezó a poner un poco también en tela de juicio al periodista profesional de espectáculos o de cultura. Eso por un lado. Y por otro lado, mi amor y pasión teatrera de hace más o menos 40 años, que ahora estos últimos 10 o 12 voy con mucha fluidez, pero donde siempre fui al teatro, siempre. Y, entonces, la combinatoria de esos dos elementos me hizo, y ahora que estoy un poco más retirado de la actividad, porque soy un señor mayor, digamos, juego en la categoría sub... No, vivo en estado de júbilo, que no es lo mismo. Soy de la categoría sub-70. Entonces, se me ocurrió esta idea de nuclearnos, de convocar a espectadores de venidos en críticos, a observadores que tienen una mirada, que pueden construir una cosa que siempre destacó, un juicio estético sobre lo que ven, que va más allá del gusto personal. Claro, sí, alguna vez hemos comentado eso, sí. El otro día en la reunión que tuvimos del Edith, yo les comentaba que Carlos Rottenberg, que me autorizó a decirlo, que es un conocidísimo productor, dice, el teatro que yo produzco no es el teatro que a mí más me gusta, y sin embargo lo produce. De ahí viene un poco la... De ahí viene, claro. Y esto que vos decís, a través de tu observación, me parece muy interesante, porque en forma, yo diría casi espontánea, se ha venido dando que a través de las redes, uno, no solamente con el me gusta, sino con el comentario, opina, empieza a opinar. Bueno, después pasan cosas, ¿no? Después pasan muchas cosas con esto de las redes y el tráfico de información y de opinión y otras cosas que forman parte de la distorsión de las redes, ¿no? Pero sí, me parece que muchos nos hemos sentido como, de alguna manera, habilitados a opinar y a observar. ¿Cuánto más cuando el teatro, que como dice nuestro amigo Dubati, el teatro es acontecimiento? Y además el teatro implica, me parece como una apelación mucho más directa al espectador, tanto que no hay teatro si no hay espectador, ¿no? Y además que es una experiencia que tiene que ver con lo vivencial, con estar ahí, con vibrar. Muchos actores, vos lo habrás escuchado también como yo, o directores, dicen que cada función de teatro es distinta. Porque se genera quizás una expectativa o un intercambio, un intercambio, me parece a mí, muy rico, desde la experiencia de estar viviendo esa emoción, esos cuerpos que están en diálogo y también, de alguna manera, en intercambio, ¿no? Claro, el teatro es el opuesto, como ya a veces me gusta decirlo para ser una buena, el opuesto al pan. Vos vas a la panadería y compras el pan. Entonces lo que tenés en la mano es una flautita, una figacita. El proceso por el cual ese pan llegó a tu mano, vos no lo conocés. No. Lo supones, lo imaginas, viste un video. Bueno, el teatro es opuesto al pan, porque el teatro es proceso y producto de manera simultánea. Claro, sí, sí. Más allá de los ensayos. El ensayo es una cosa. Sí, sí, sí. La función de teatro es proceso y producto al mismo momento. Porque ese día que fuiste vos, o fui yo, o fue cualquier espectador, el actor protagónico de la obra tenía dolor de panza. O de muela. O de muela. Y esa función que salió no es la misma que vio el espectador que fue el día anterior o que va a ver el espectador. Por eso decimos siempre que es el último arte vivo que tiene la humanidad. Claro, sí, sí. Hace unos cuantos años acá, en el estudio de Caput, le hicimos una entrevista al querido Mauricio Cartún. Mauricio el bueno. Mauricio el nuestro. Sí, sí, sí. El único. Mauricio el único. Y bueno, comenzamos a hablar y fue muy interesante. Bueno, nada que no conozcamos, pero actualizado a través de su palabra tan autorizada, ¿no? Él decía que, bueno, esto de que es el arte escénica más antigua y que más pervive, pero además que tiene esa magia, esa mística, y me parece que está bien empleada la palabra, esa mística de la ceremonia. Claro. Algunos dicen que el teatro ceremonial, me acuerdo si es Tadeusz Kandor, que dice, el teatro es un taller, también, ¿no? Él tiene la mítica de lo que se está produciendo. Y sí, tiene una cuestión ceremonial. Teorías acerca del origen del teatro hay varias. No es solamente la de las fiestas dionisíacas. Sí, sí. Hay algunos libros que lo sitúa, por ejemplo, el origen del teatro en Latinoamérica, en la Argentina, está para algunos autores situado en los pueblos originarios. Los pueblos originarios realizaban una serie de ceremonias que tenían un fuerte componente teatral, se realizan hoy. Pero el teatro moderno, el teatro que funda Europa, digamos, el teatro que se funda en los griegos también, por su origen, tiene un aspecto que sí lo hace diferente, que es la intención de hacer teatro. Claro. O sea, ir a una misa, una misa religiosa, una ceremonia religiosa, tiene un fuerte componente teatral, pero no está hecha con fines poéticos, está hecha con fines de reproducción simbólica, de sostén de la fe. Entonces, yo creo que también se lo escuché decir a Mauricio una vez, Cartoon, si un señor se para en una esquina para el colectivo, estira la mano y hay teatro. Está haciendo una especie de dramatización, pero eso no es teatro, eso es un señor que para un colectivo. Entonces, la famosa poésis, la producción poética de Aristóteles. Entonces, eso implica que haya un grupo de personas que realicen lo que se llama una praxis teatral. O sea, una praxis quiere decir, es una práctica pero un respaldo teórico, es un respaldo conceptual. Vos te sentás a uno que escribió, a uno que pensó, dijo dónde vamos a poner la luz, o qué ropa te vas a vestir, cómo vas a decir ese texto, se prueba, se va para adelante, se va para atrás, sea teatro comercial, sea teatro que sea, pero hay una intención poética, una intención de generar un mundo, digamos, que tiene los fines culturales y de, digamos, de producir un hecho poético, que lo diferencia de cualquier otra cosa que tenga teatralidad. Bueno, ni hablar de la política, la teatralidad de la política. Sí, sí, sí. Jorge Dubati lo llama la transteatralidad. Sí, o el teatro liminal. O el teatro, sí, que no es teatromatriz, digamos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, estamos, pero sin irnos de Edith, ¿cómo surge en vos esta idea de convocar o de invitar a críticos teatrales, a periodistas, etcétera, a este encuentro? Bueno, surge primero para poder generar... Siempre me parece que cuando hay una buena organización de lo colectivo, siempre lo colectivo suma más que a lo individual. Sí. Es decir, siempre y cuando sea que lo colectivo funcione. Viste que uno dice el trabajo en equipo, el trabajo en equipo no es bueno en sí mismo, es bueno si hay equipo. Claro. Porque si no hay equipo, yo no sé si a vos te pasaba en el secundario o te pasaste que a veces se hablaba en equipo, pero el que estudiaba era uno o dos. Y después la nota era para todos. Y era medio justo. Es medio justo eso. Bueno, cuando hay equipo, es decir, cuando hay un grupo de personas, de mayor o menor cantidad, que comparten una filosofía, una manera, un interés, un deseo de hacer determinada cosa, y todos, de alguna manera, van para un mismo lugar, ahí sí se potencia eso, ¿no? Y entonces me pareció que dispersos, digamos, perdemos más que lo que ganamos en cuanto a nuestra propia... vamos a llamarla cualificación en la tarea. Es decir, estando juntos, yo puedo escuchar en una reunión una crítica que vos hagas, o vos podés de mí, una crítica y poderte hacer una sugerencia de mejora de esa crítica, como hacemos con las obras de teatro. Sí, sí, sí. Entonces yo decí, mirá, me pareció que le falta decir algo, o me parece que le falta enfatizar, o me parece que te fuiste demasiado con el tema. Voy a poner un ejemplo, de la luz, y dejaste de ver... Digo, vos me lo podés decir a mí, yo te lo puedo decir a mí. Entonces, esta fue la idea, nuclearnos para que el colectivo sea lo que son los colectivos. Los colectivos no son la suma de las partes, son el relacionamiento entre el equipo. Genera algo diferente. Claro, genera otra cosa. Y mejora notoriamente el resultado. Entonces, bueno, esa fue la idea. Hay como una cosa que se potencia, y es realmente muy lindo, muy interesante. A mí me sorprendió gratamente, por supuesto que acepté también rápidamente la invitación. Y bueno, ya se han hecho dos encuentros muy interesantes. Muy interesantes. Y el segundo, yo quiero comentarle a nuestros amigos, digamos, por iniciativa de Jorge, que él invitó a un gran artista, Luis Rivera López. Y bueno, vino a este encuentro, nos dio una charla, no sé si suena muy mal, pero para mí fue una charla magistral. Magistral. Realmente, con esa sencillez, con esa sabiduría, con esa experiencia, y sobre todo, amigos de Voces y Contextos, con esa pasión. Él se especializa en el teatro de objetos. Y bueno, una referencia popular y muy cercana es la dirección que hizo en Salvajada. Salvajada. Y bueno, y escuchar desde su propia voz como los aspectos más internos de esa puesta en escena, todas las dificultades, toda la creatividad, todo el empeño y la audacia, fue realmente muy lindo, muy enriquecedor. Y habla también un poco del espíritu de los teatreros, ¿no? Eso de avenirse. Claro. Avenirse a las invitaciones, avenirse a las charlas. Bueno, yo creo que en otros ámbitos esto no ocurre, creo yo. Hay un relacionamiento, una vez hoy, antes del programa hablábamos de Ingrid, ¿no? De nuestra querida Ingrid Pelicori, que es una... Me encantó. Quien escucha el programa seguramente sabe de quién estamos hablando, pero bueno, una actriz extraordinaria, de una experiencia, una trayectoria tremenda. No de carrera, porque no le gusta que diga que tiene carrera, porque la carrera es otra cosa. Entonces, y se notó el día que vino Luis, Luis Rivera López, a hablar de Salva Cada, que cuando alguien habla y de lo que sabe, de la experiencia que tiene y de que conoce al dedillo las idas y vueltas que significa poner una obra de teatro, digamos. Porque uno, el espectador, como te decía, del PAN, uno va y envirá la obra, pero todo lo que pasó... Uno no supone todo lo que hay, toda esa letra chica, esa... Por ejemplo, que el protagonista iba a ser otro, que no vamos a decir quién, pero el protagonista iba a ser otro y terminó siendo Pablo Mariuzzi, que hace un trabajo extraordinario, pero que se había pensado en otro, y si uno se fija quién era, estaba muy bien pensado también para ese papel. Sí, sí, un encanto de actor también. Y me parece que esto ocurre, no sé, a mí me parece, quizás porque soy una apasionada desde, no sé, desde la noche de mis tiempos, hace ya mucho del teatro, siempre, siempre me gustó, y siempre me convoca a algo más que un, entre comillas, un espectáculo, porque lo que me pasa con el teatro, que a vos probablemente te pase lo mismo, no me pasa con el cine. Claro. Hay un involucramiento sensorial, afectivo, que es mucho más totalizador. Yo he llegado, esto te lo comento a vos y a los oyentes, me ha pasado de salir de ver una obra de teatro y, no sé, como una epifanía, comprender problemas de mi vida. Ajá. Que a lo mejor no estaban directamente relacionados, pero esa introspección que permite el teatro y ese intercambio emocional con los actores, con la obra, es una cosa maravillosa que me parece a mí que no se parece a nada. Uno siempre vuelve a los maestros, ¿no? Y siempre cuando uno habla de teatro, siempre vuelve a Jorge Duati, por ejemplo. Él tiene un término que yo no sé si alguna vez me lo escuchaste, pero yo lo uso mucho y digo que es de él, porque a mí me sorprende, que es que a veces uno sale despalabrado. Es decir, salís sin posibilidad de poner en palabras lo que acaba de pasar, no solamente lo que te acaba de pasar a vos, como espectador, y lo que acaba de pasar en ese momento. Claro, y además, Jorge, que no estás vos solo, estás con otros. El convivio famoso, ¿no? Pero que también estarán vibrando, no sé, a veces a mí me pasa, a mí me gusta mucho ir al teatro sola, también me gusta, disfruto mucho de ir sola al teatro, pero a veces necesito hablar con alguien y me he visto buscando alguna mirada receptiva como para hacer algún intercambio de impresiones. No siempre pasa, pero a veces es como que uno está como que rebalsa la emoción o la alegría o ese descubrimiento y necesita compartirlo, ¿no? Sí, Mauricio tiene también otra frase que me gusta mucho, que dice, cuando salís del teatro y algo pasó, la obra sobrevuela a la milanesa. Claro, o sea, vos te quedás, te vas a comer algo y te pones a hablar. Bueno, y después ocurre una cosa que es muy graciosa. O sea, me pasa con una amiga teatrera, ¿no? Bueno, que desde hace muchísimos años vamos juntas al teatro, ¿no? Y, bueno, y pasa algo muy sintomático. Salimos del teatro, nada. Vamos caminando por donde fuera, nada. Y después vamos a tomar un café y hablamos de cualquier cosa. Esa hora no pasó nada. No pasó. Y otras que, bueno, que no paramos de hablar y después nos volvemos a encontrar y seguimos hablando de la obra. Pero si vamos a tomar un café y el tema de la obra no aparece, es que fue absolutamente olvidable. Claro, claro. Te tiene, los griegos creo que llaman la cuestión háptica, esa cosa que te toca. O sea, te toca. No es necesario que vos puedas explicarlo con palabras, que puedas contar o que sepas de teatro. Pero hay algo que te pasó cuando, en este caso del teatro, puede pasar con el cine. A veces a mí me ha pasado con alguna cosa. Por ejemplo, cuando yo vi el Moreira de Fabio, el Juan Moreira de Fabio en el año 72, en el cine de mi bar, en el cine teatro de mi bar, que es el 25 de mayo, yo soy de Villurca, de Villurquiza, yo salí del teatro y me pasó eso del despalabramiento. Me encontré con vecinos ahí porque somos del bar. Yo no podía hablar. Esa famosa idea final que reivindica al héroe trágico, digamos, al Moreira perseguido, volando en el aire, o sea, dando una vuelta, no muerto, tirado en el piso, sino como resistiendo. Yo quedé, digamos, despalabrado. Me ha pasado con muchas obras de teatro a lo largo de estos 40 años, digamos. Y es ese fenómeno que no tiene explicación. Es más, la obra que a mí me hizo un antes y un después en mi formación como espectador, digamos, como teatrero, fue La oscuridad de la razón, una obra de Ricardo Monti. Y yo el día que la vi en el Teatro Pairo con dirección de Kogan, yo no sé de qué me habló esa obra. Si vos me preguntabas en ese momento, decir, pero ¿cuáles son los enunciados de la obra? ¿Sobre qué habla? La verdad, no sé. Ya te olvidás. Pero estaba, Leonardo Varayla, Rita Cortese, Felisa Jenny, Virginia en el 80. Me recuerdo el elenco casi completo hasta hoy. Porque yo salí de ahí y ahí fue algo que me modificó en mi percepción. Claro, sí, sí. No tanto en lo racional, pasó algo ahí. Claro, sí, sí. Bueno, después tuve la suerte de poder hablar con Jaime, porque lo conocí, y especialmente con Ricardo Monti. Y un orgullo para mí que en una nota que le hice para un programa de radio que yo tenía como columnista, me mostrara los manuscritos de La oscuridad de la razón. Después hubo una versión en el Centro Cultural de la Cooperación de Virginia, hará con Ana Llobino y Pablito Mariusi también. No sé si Pablito, Lorena, trabajó muy buena versión. No fue lo mismo, porque obviamente pasado el tiempo, pero pude ver esos manuscritos de esa poética tan particular que tenía Monti para escribir. Muy interesante. Qué bien. Bueno, así que acá estamos con el padre de Edith. Edith, sí, sí. Ojalá que Edith pase con el tiempo a ser, digamos, resultado del involucramiento de todo el equipo, de todas las personas que están viniendo. Que cada uno lo vaya tomando como propio. Claro, así es. Se me ocurre una idea, es como la ley de gravedad, ¿viste? Todos veían caer la manzana, pero en Newton hubo uno solo. Ahora lo que pasa es que ya la ley de gravedad es patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Entonces tiene que se extienda, digamos, ¿no? Así es. Y tenemos otros temas para hablar. Los que quieras. Yo lo tengo acá anotado en este breve recordatorio. Entre comillas, el fenómeno. Bueno, ¿a quién me refiero? Obviamente a este fenómeno que se da con el teatro en Buenos Aires, donde el otro día un amigo me decía que ya Buenos Aires es la primera capital del mundo en cuanto a salas de teatro. Sí. Y bueno, yo creo que es un fenómeno y sobre todo mucho más fenoménico porque ocurre en Buenos Aires, en esta Argentina tan rara, rara. Sí, es complejo, difícil. Y que no recibe gran apoyo. Nosotros vemos, creo que compartirás mi idea, Jorge, o Nico. Nico, me siento más cómodo. Sí, cómo uno asiste a las funciones. Bueno, si uno quisiera ver todo sería absolutamente imposible porque no alcanza los días de la semana como para ir a ver todo lo que a uno le ofrece nuestra cartelera, ¿no? Y hemos conversado a veces acá con algún amigo, director o dramaturgo que se le pide demasiado, ¿no?, a este colectivo artístico porque casi todos tienen otros trabajos, otras jornadas laborales intensas, otras formas de, entre comillas, ganarse la vida, ese pan que vos mencionabas. El medio de vida no significa el modo. Claro, y uno lo ve con, bueno, no podemos descendirnos mucho de un análisis que tiene que ver más también con lo político y le parece que es injusto, ¿no?, porque hay un gran empeño, un gran esfuerzo, una gran elaboración y a veces, bueno, muy magros, no recursos, sino, bueno, aparte de los recursos, ingresos, ¿no? Y entonces yo siempre pienso en eso, bueno, qué bueno sería que también en algún punto, en algún momento, en algún gobierno, la actividad cultural, incluso la actividad cultural de gran calidad, tuviera el espacio, los recursos necesarios. Mira, sí, sí. Porque esto solo, el término, incluso podría ser como, no digo una marca país, pero no, pero como un bien, ya que estamos en una sociedad indudablemente capitalista y de consumo, bueno, como un producto genuino de nuestra cultura, que puede tener un valor en el producto. No lo habíamos hablado antes esto, o sea, no fue, esto lo acabas de tirar, de comentar, digamos. Sí, y me preocupa mucho. La Argentina tiene dos elementos que son patrimonio intangible de la humanidad, que mucha gente no lo sabe. Uno es el tango, y el otro es el filete, el fileteo, esa técnica artística de pintura donde se pintaban los carros y eso. Hace un tiempo, fracasé, podemos decirlo, no prospero, una idea, para mí, que es declarar al teatro argentino como patrimonio intangible de la humanidad. Eso es una obra, una tarea que hay que hacer con mucha banca política y con algún respaldo. Pero no, teatro hay en todo el mundo, pero las características y la forma que toma el teatro en la Argentina no está en ninguna parte del mundo, porque es una mezcla de tres cosas centrales. Yo estuve trabajando un poco en ese proyecto que después no prosperó. Sí, pero no se puede retomar. Y por ahí es una tarea del Edith. No hay que abandonarlo. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, requiere de tiempo. Tiene, primero, una cantidad y una variedad que no se da. Tuve la suerte, por trabajo, por turismo, de viajar bastante. Y no hay en el mundo, en ninguna capital, la cantidad. No con estas características. Segundo, la calidad y variedad de teatro que vos tenés. Vos podés hoy ver dos versiones de Hamlet, seguramente, en cualquier teatro independiente. Sí, dos o más. Ves el zoo de cristal en el picadero y ves, como hablábamos antes, como patas de chancho en Fisroy, que son poéticas absolutamente opuestas y las podés ver. Y otra cosa importantísima, el compromiso poético y político que tiene la gran parte del teatro que se hace en la Argentina. Nosotros conocemos mucho el de Capital, pero no sabés el teatro que hay en el interior. Totalmente. En cualquier ciudad, más o menos de 20.000 o 30.000 habitantes, hay un teatro, o hay un teatro hasta histórico, los famosos teatros españoles que las comunidades inmigrantes hicieron en algún momento. Sostenían, claro, sí, sí. Bueno, entonces, eso que vos decís, no impide toda esa ventaja, esa cuestión tan extraordinaria, no impide que la mayoría de los trabajos de teatro independiente se hagan con precariedad. Y una de las precariedades principales es la precariedad laboral. Es decir, hay que ensayar, hay que estudiar los textos, hay que mantener el instrumento afinado, el cuerpo afinado, tenés que entrenar, se tienen que pagar muchas veces los actores de entrenamiento, si estudian, bueno, y la remuneración que tienen después de cada función, o después de una temporada de que es un éxito, por ejemplo, 9 funciones, 10 funciones es un éxito, porque es de una función por semana, digo, ¿no? Sí, sí. Porque eso es otro tema que... Son dos meses. Claro, es un tema muy amplio y los dos somos apasionados, no quiero aburrir un poco a las personas que nos escuchan, pero digo, se sigue haciendo teatro de una excelente calidad, de una excelente variedad, con unos talentos artísticos y técnicos extraordinarios, de manera precaria. Sí, incluso hasta, me parece a mí, ¿no? Lo pienso en este momento, esa precariedad, esa condición, también pasa como pasa en otras épocas y en otros ámbitos, ha usado la imaginación. Nosotros vemos puestas maravillosas, que son de una escasez increíble de recursos. Físicos, materiales. Materiales, sí, está ahí, me acuerdo, mira, una obra que vi hace unos años, que dirigió el querido Cristian Forteza, Cámara Lenta. Sí, claro, de Pavlovsky. De Pavlovsky, tres personajes. ¿Qué había en el escenario? Un banquito, las luces, bueno. Maravilloso lo que ocurre en ese cuadrilátero, en ese cuadrado donde se desarrolla esa obra, ¿no? Y uno sale totalmente conmovida, conmovido, no sé, transformado, ¿no? Claro, de ahí un poco la valoración también, en otro sentido, de lo que se llama el teatro oficial, ¿no? Sí. Porque el teatro oficial permite recursos, muchas veces, que no permite y obviamente no existen en el teatro comercial. En el comercial también en algún sentido, pero no en el teatro independiente. Claro, no, no, seguro. Porque los subsidios que se reciben, que se reciben y son muy bien que se den. Sí, lógicamente, sí. El apoyo que tiene, digamos, a nivel de instituciones o del Estado, está muy bueno, pero siempre son muy limitados y se cobran después de casi de un mes o dos meses que terminaron de las funciones. Sí. O sea, es complejo, es complejo. No tendría por qué ser así. Yo lo digo así con todas las letras y bueno, y con... Pero tiene un problema también, ¿sabés qué, Adriana? De escala, ¿viste? Sí. Yo acabo de venir, cuando venía para acá, pasaste también, hay una obra de teatro en la calle Corrientes, la famosa calle Corrientes de los teatros, de un teatro que en lo particular a mí no me interesa, pero que está buenísimo que suceda porque da trabajo y porque está muy bien que pase, que su argumento, el argumento de difusión de la obra es, la vieron 180.000 espectadores. Claro. Entonces, si vos tenés 180.000 entradas vendidas por... Vamos a poner un valor bajo de 5.000 pesos. Sí. Bueno, vos imaginate esa cantidad de dinero, digamos, permite en las relaciones laborales capitalistas una remuneración también mucho más acorde, unos contratos, no sé si trabajaron a porcentaje o no, me imagino que no. Entonces, me permite disponer. Ahora, lo primero que yo me interesa decir, eso no habla de la obra, eso habla de los espectadores. Claro. La cantidad de espectadores de una obra no habla de la obra, habla de la gente. Sí, sí, sí. Porque eso pasa en la música. Y es muy bueno tenerlo muy claro, sí. No todo lo masivo, digamos que sea masivo, no está hablando de la calidad. Claro. ¿Me explico? Algunos hermosos ejemplos. Pero no de mi gusto, ni de tu gusto. Hablo de la calidad en sí de un espectáculo o de una propuesta. Pienso en el éxito de las hermanas Marul. Bueno, por ejemplo. Que es una delicia. Lo que el río hace se llama la obra. Yo confieso que, bueno, que hace un año que estoy tratando de conseguir una entrada, bueno, distintas circunstancias. No iba con grandísimas expectativas, justamente por eso que vos decís. Claro. ¿En qué teatro la viste? En el Astros. En el Astros. En la segunda temporada. Deliciosa, encantadora, profunda, hermosamente actuada. Un libro realmente muy, muy interesante, muy original. Así que, bueno, está bien. Muy profunda, en algún sentido, porque tiene que ver con la génesis de las personas, el pueblo del origen, las tramas. Y lo que el río hace. Muy puig, ¿no? Muy Manuel Puig tiene la obra. Sí, sí. Así que, bueno, sí, pero esto que vos decís es cierto. La cantidad de entradas habla de los espectadores y no de la obra. No necesariamente de la obra. Jorge, ¿te parece que hagamos una pausa musical? Vamos a escuchar un tema musical. A ver, ¿qué elegiste? ¿Con qué me vas a sorprender? Le tengo que decir a Facundo Ramírez, a la Sazón, extraordinario músico, hijo de Ariel, y un gran director teatral. Las criadas de Jenet en el teatro El Callejón es una... No se puede... Imperdible. No, no, no hay que... Uno no se la puede perder. Domingos 13.30 de la tarde. Sí, un horario de criadas. Un horario para fusilar al programador. No, no, hermoso ese horario. Sin embargo... Sí, a vos te... Me encantó, me encantó. No es muy común. A la una y media la familia almuerza los domingos, está junta. Pero bueno, sin embargo se llena toda la función. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo estuve acá en el estudio de Caput hace un par de meses, Facundo, y desde entonces, bueno, a los pocos días, a las pocas semanas, editó un nuevo trabajo discográfico, que es de una calidad, una belleza increíble. Y muchas veces acompaña el espacio musical del programa Facundo Ramírez. Y acá vamos a escuchar una obra muy linda, muy interesante, que es una canción de Ginastera, interpretada por él en el piano. Así que le decimos acá a nuestro operador que somos todos oídos. Gracias. 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 Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta después de Facundo Ramírez y esa canción de Ginastera con otro amigo, Jorge Nicosia, que es el padre de Edith. Este encuentro... Parece el nombre de una chica, ¿no? Sí, sí, sí. Falta una H. Encuentro de divulgadores independientes de teatro. Claro. Y vamos a seguir conversando. Y yo tenía mucho interés en comentar con él este... no solamente este fenómeno de la cantidad de... la cantidad de obras que hay en cartel en Buenos Aires en este momento, que sigue en aumento, sigue creciendo, sino que desde tu perspectiva y desde tu... tu perspectiva de vivencia, ¿qué sentís, qué crees que pasó, si hubo o no hubo una transformación después de la pandemia? Porque recién comentábamos que fueron dos años muy difíciles para todos y en este caso estamos hablando de los actores de teatro donde, bueno, fue la primera actividad que se cerró y fue la última, a lo mejor en volver a habilitarse. ¿Vos sentís que hay algo que hay un cambio en el público, en los realizadores, en la aparición de nuevas salas, en el cierre de algunas salas? Sí. Hubo un fenómeno, una vez que apenas terminó la pandemia, podemos situarlo, te diría, a mediados del 21, principios del 22, que hubo una vuelta, digamos, un retroceso. Los públicos, no existe el público de teatro, existen públicos, o sea, segmentos de públicos. Los heavy users que se llaman técnicamente, que son los que vamos como nosotros, que vamos todos tres veces por semana. Los trastornados. Claro, los fanáticos, los heavy users, si no vamos al teatro tres veces. Los Víctor Hugo, digamos, que vas de lunes a domingo al teatro. Víctor Hugo te lo encontrarás, vas el martes, de estar en el teatro va a ser poderísimo y siempre difunde y apoya toda la actividad. Después hay distintos niveles de concurrencia, hay gente que va una vez por mes, hay gente que se orienta porque conoce y elige por director, elige por actor, elige por dramaturgo, me gusta el teatro más clásico, me gusta más ver una obra más performática. Y hay quienes eligen por sala, que están acostumbrados y saben que, no voy a decir, al menos porque es algo muy subjetivo, que en cierta sala seguro que va a encontrar obras que le gusten. Y una cosa que está pasando, que el otro día lo hablaba también en un acto que hicimos por la defensa de la cultura, me encontré con Mauricio Cartún también, charlábamos y me decía, coincidíamos. El horario es otro elemento que disciplina mucho la asistencia. Porque si vos vas al teatro a las diez y media, once de la noche, diez y media de la noche, y la obra dura una hora, una hora y media, tenés que salir. En general hay mucha gente, como mi caso, que yo no voy a comer antes de ir al teatro. No puedo. No puedo ir a sentarme con la panza en el teatro, digamos. Entonces voy a comer después. Y viajar, no todo el mundo tiene coche. Entonces es otra cuestión. El subte también se cierra. El subte se corta. Bueno, entonces esa es otra cuestión. Pero lo que digo es, hubo un primer proceso de, una vez que termina la pandemia y se habilitan las salas, de reposición. Reposición de obras que se habían hecho. Muy pocas funciones porque empezó la pandemia, ya tenía gastada e invertida en la producción. Y obras que no llegaron a estrenarse. Y obras que no llegaron a estrenarse. Obras programadas, por ejemplo, en el teatro oficial. Sí. Hubo, en el teatro Cervantes, por ejemplo, en la época de Tantanean se habían, se habían programado obras que no se pudieron llevar a cabo y estaban ya los contratos hechos. Por lo tanto, lo que tuvieron que hacer fue postergarse. La gesta heroica que se estuvo, se está haciendo ahora en el esportivo, se tuvo que suspender por la pandemia. Claro. Digo, la gesta heroica es una obra de Ricardo Bartís, extraordinaria, imperdible, con Machín y lamentablemente lo estaba haciendo ahora Carlos de Feo, que se acaba de, no se acaba de dejar. Se empezó como ahí, se salió de gira. Bueno, entonces ese fue un primer proceso post pandemia, que fue la reposición de productos. Y no puedo abandonar el criterio profesional, sociológico. Hay procesos de continuidad y procesos de ruptura. Claro. La continuidad es un poco el tema de cierta precarización que existe en la producción, especialmente en el teatro independiente. O sea, no cambió la producción ni las condiciones en las que se trabaja, especialmente en el teatro independiente. Y la continuidad, o lo que favoreció la pandemia, es volver a desatar. Sí. No hay teatro vacío. Como un desquite. Es muy difícil encontrar funciones donde las personas no van, por una razón o por otra. O sea, lo que se llama fracaso de público. Es difícil encontrar eso. ¿Vos sabés que lo que decís ahora? Sí, es así. Yo me acuerdo de antes de la pandemia que iba al teatro y a veces veía que había muy poca gente en las salas. No me pasa eso ahora. Ahora todas las funciones que voy están... Está bien, no son teatros con... No, no. No sé, platea multitudinaria. Teatro de 50, 100 localidades, 80, 40. Sí, pero con gran entusiasmo se llena. Se llena. Porque el público teatrero tuvo dos años de abstinencia que fueron muy duras, muy fuertes. Sí. Porque es un público muy fiel, un público muy demandante, con distintos grados, ¿no? No, digamos, porque también el teatro comercial se llena con un público que va a buscar en ese teatro un nivel de entretenimiento, un nivel de diversión, que no es el que generalmente circula en el teatro independiente. Pero como digo, siempre es muy importante que exista eso. Si el teatro se redujera a Habitación Magbe de Pompeyo Audivert, nos morimos. O sea, no existe más el teatro. Esa extraordinaria obra que hizo Pompeyo. No, no, no. Es como fuera de escala. Que debería ser obligatoria para una persona decir, ¿vos sabés lo que es el teatro? Bueno, si no sabés lo que es el teatro, anda a ver eso. Sí. Y fíjate cómo saliste. O la gesta heroica de Bartís, o podemos poner otros, para no ser injustos, siempre es subjetivo. Pero tampoco podemos pensar que el teatro de un país se circunscribe a la poética de Pompeyo, digamos. Porque si no, nos quedamos sin actividad. Sí, sí, sí. Por suerte, hay otras ofertas, hay otras producciones, hay una heterogeneidad, digamos. Como dice también Jorge, generalmente Dubati, dice, el canon es la multiplicidad. O sea, no hay un canon. El canon es lo múltiple. ¿Me explico? Sí, sí. Y después hay otro tema que, bueno, ya no nos quedan tantos minutos, pero nos va a alcanzar, me parece. Estoy muy interesada en conocer tu opinión, Jorge, acerca de la crítica, en este caso la crítica teatral. Y no sé si coincidirás conmigo, ¿no? Que un poco volviendo al principio, esta facilidad que tenemos que dan los medios, las redes sociales, por ejemplo, de opinar, bueno. Hay personas que devienen críticos y está muy bien y están las otras personas que, como yo soy crítica de los críticos. En este sentido, me llama la atención, y te voy a decir que me desagrada, que a veces se hace como un, yo no digo que son críticas, son comentarios donde hay como una super abundancia de adjetivos. Y en realidad son... En general todos laudatorios, todos extraordinarios. Sí, y aparte que son como adjetivos modulares que podrían intercambiarse en distintas obras, en distintas circunstancias, y entonces con esa descripción no describimos nada y en realidad no sabemos de qué va la obra o qué pasa. Es decir, está muy bien apoyar, por supuesto. La otra vez hablábamos con respecto al criterio de la subjetividad en cuanto uno hace un comentario, eso es otra cosa. Cómo juega esa subjetividad del observador. Pero no crees vos que atenta un poco contra el justo discernimiento, tanta profusión de adjetivos calificativos, laudatorios... Claro, positivos todos. Todos positivos, todos bárbaros, maravillosos, no te lo podés perder. Sí, sí. Y deja como una sensación de vacío, ¿no? Cinco adrianas o cuatro nicos a las horas. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Uno tiene, yo tengo, no te lo voy a decir ahora, pero si me invitas a tomar un café te lo digo. No, no, no. Pero yo tengo como un ranking interno de las obras, por ejemplo, bueno, sin remontarme mucho, a las que vi este año. Claro. Pero bueno, eso es algo personal, ¿no? Yo te voy a decir lo que observo. Se cambió mucho el perfil del crítico. En general, en los medios tradicionales ya casi no hay críticos de teatro. Hay muy pocos. Está Carlitos Pacheco, que es un prócer. Sí, un histórico. Hay algunas personas a las cuales yo, por ejemplo, la nombro porque la admiro, realmente la admiro por el nivel, como Adriana Varela, Alejandra Varela, perdón, Adriana Varela, el cantante. Alejandra Varela, que escribe en la revista Eñe o que escribe en Página 12. Pero ¿por qué yo los admiro y los valoro? Por el juicio y por el fundamento crítico que tienen cuando hablan de una obra o de un espectáculo. Es decir, es un juicio. Un juicio debe incluir la negatividad. Porque siempre fui de la idea de que uno es capaz de entender realmente algo cuando le puede formular una crítica o un aspecto de mejora. Porque las cosas no existen. Byung Yul Han, que es un filósofo coreano, que está muy de moda, dice que en la perfección se debe incluir la negatividad. Porque la cosa perfecta no es esa. Claro, esa cosa pulida que habla de un artista plástico, un escultor. Esa cosa pulida. Entonces, eso es un tema. O sea, incluir la negatividad es un tema. ¿Qué nos pasa a los divulgadores independientes, llamémosle no profesionales o vocacionales? Que muchas veces, o por lo menos me pasa a mí, no nos autorizamos a expresar públicamente esos aspectos que objetivamente, o por lo menos subjetivamente, a nosotros nos parecen negativos. Negativos o por lo menos aspectos de mejora. Claro. Entonces, yo voy a contar lo que hago yo. Yo cuando escribo una reseña, primero trato de fundamentar lo que vi. A nadie le interesa si a mí me gusta o no me gusta. Seguro. No le importa a nadie. Me puede haber gustado más o me puede haber gustado menos. Pero lo que yo tengo es la obligación ética de poder fundamentar el juicio de la obra. A qué poética pertenece, si es una comedia, si es un drama, cómo trabaja en el tema de la luz. Cuáles son los aspectos destacados de la obra, si las actuaciones, si no. Y lo que yo hago es, en general, los aspectos de mejora se los digo, pero se los digo directamente al director, al actor, al que muchas veces conozco alguna de las personas. Claro. Mira, me encantó la obra, todo buenísimo, pero esto y esto deberían, para mí, revisarlo. ¿Para qué? Para que el espectáculo mejore. Por ejemplo, el tiempo es una categoría estética. El tiempo no es solamente una cosa física. Sí. El tiempo, cómo se maneja el tiempo en una obra, si pasan o no pasan cosas, si las cosas que pasan pueden ser o no interesantes. Es una decisión del que hace la apuesta. Ahora, objetivamente, si en algún momento la obra cae porque no pasa nada, o lo que está pasando es imposible de ser detectado, eso es un aspecto que hay de mejora. O una demora. Porque va en contra de la obra, no va en contra de mi gusto, va en contra de la obra. Entonces, eso que se hace, fundamentando el juicio, una obra que a mí me gustó mucho, que me interesó, que fue extraordinario, que fue muy bien, que fue Pajarita, con Pablito Mariuzzi y Lorena Sekeli, de Guillermo Parodi, que es el director. A mí, yo salí fascinado de la obra en el Teatro del Pueblo. Pero le hice, entre nos, una serie de comentarios que hasta el día cuando me los cruzo me los agradecen. Pero no porque haya sido un antes y un después en la historia del mundo. Sí, bueno, pero habla de tu involucramiento, ¿no? Porque le mejoró el espectáculo. Le mejoró, dije, tenés razón lo que estás diciendo, lo vimos. Claro. Hay cosas que yo no voy a ver. Seguro. Que seguramente, o que puedo estar equivocado. Dicen, mira, yo quise hacerlo así. Otro error, muchas veces. Debería haber hecho, mira, lo que debería haber hecho es un tema del director. Yo, esto es lo que miro yo, pero él hizo esa obra. La obra se analiza por lo que él, por lo que es. Claro. Creo que alguna vez lo hablamos. No se analiza comparativamente con otra. Sí. O sea, fui a ver Habitación Macbeth de Pompeyo Audiver, pero me gustó más que Tutsi con Vázquez. O sea, mira, no tiene nada que ver. Pero con manzanas. Claro, pero además, aunque sea comparada con otra obra del teatro de arte, para decirlo de alguna manera, no son comparables. Me gustó más la gesta heroica que Habitación Macbeth. Pero, ¿qué tiene que ver? Si son dos formas de plantear la poética totalmente distintas. Claro. No la podés comparar. Claro. Te puede haber interesado más una de otras. Pero no por comparación. Sí, seguro. ¿Me explico? No porque sean... ¿Se entiende? Creo que se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, yo creo que es terriblemente comprensivo. Y también hay una cuestión de que hay obras de teatro. Me ha pasado, me ha pasado varias veces, que la obra me genera una incomodidad, que me quiero ir ya mismo. No me quiero seguir quedando. Pero, o sea, ¿qué pasó? Es mala la obra. En el 90% de los casos es porque están mal los actores. No. Mal dirigidos. No, no. En mi caso, ¿no? Cuando el actor no logra... Perdón. Sí, pero bueno, no sé. Yo te podría contar. En este caso, que yo... No importa la obra, pero... Me fui... Incluso hasta no me quedé a saludar a los actores, ¿no? Sí. Claro. Y después me di cuenta. Fue tan extraordinaria la actuación. Me transmitió tanto esa sensación de frustración que tenía el personaje. Fue excelente. Fue excelente. Por eso me sentí incómoda. Te puse... Te incomodó. Me incomodó muchísimo. Bueno, dice Brecht. Decía, el arte está para incomodar, entre comillas, al poder. Claro. Pero el arte está para incomodar. Si vos vas a hacer reproducción de la vida cotidiana... Yo el otro día escribí un... Pasaba... Tenemos un poquito más... Vos me decís. Tenemos dos minutos. Dos minutos, bueno. Un montón. El arte, vos tenés que salir... O sea, la aspiración personal es que uno salga del teatro distinto a como entró. Claro. No que sea así. Si sos el mismo, no pasó nada. Te robaron la plata porque... O sea, no. Sos la misma persona que sale. No todos están dispuestos a salir modificados también. Claro. Eso es una cuestión que tiene que ver con las personas, con su subjetividad, con su historia, con las motivaciones. Hay gente que va al teatro. Es como el gimnasio. Hay gente que va a entrenar y hay gente que va a pasar el rato. Y hay otra que va a charlar. O sea, y vos lo ves que todos hacen el mismo ejercicio. Pero las motivaciones son diferentes. Así que, bueno. Lo que es importante es que el espectador pueda construir un juicio de lo que ve. Y no se deje llevar. Y pueda ir al teatro como va el investigador frente a un objeto a investigar. Abierto. Y a exponerse. Abierto. Y a dejarse... Claro, claro, claro. Y a exponerse. Absolutamente. Sí. Que se deje tomar, que esté dispuesto a dejarse tomar. Porque lo que está pasando hoy mucho con las pantallas en general y con la tecnología, que es más de lo mismo. Sí. O sea, las series de Netflix en general, a mí me puedo enganchar con algunas. Son más o menos todas iguales. Sí. ¿Por qué? Porque ya los griegos y Shakespeare de la vida dijeron todo. Oscar Wilde dice, la vida imita a Shakespeare. Tiene esa frase que es extraordinaria. O sea, más o menos. Sí. No es por el lado de la política, del amor, de la traición, de la cuestión. Los temas están más ahora en estos últimos tiempos. Sí. Las cuestiones de género. Sí. Las cuestiones sobre la maternidad. Están más o menos tratados. Por lo tanto, el teatro es forma. O sea, es de qué manera vos sos lo suficientemente arriesgado para mostrar algo nuevo. Y cómo esos temas que son eternos son resignificados a la luz de nuestras... Hemos visto, bueno, por ejemplo, las criadas. Claro. En la versión de Facundo Ramírez. Y yo vi una hermosa versión con... Hace unos años con Marilu Marini. La de Ciro Sorsoli. Era excelente. Pero son dos cosas totalmente distintas. Esto atravesado por otra circunstancia... ¿Qué tres? Marilu Marini, Vicky Almeida y Paula Barrientos. Sí, sí, sí. O sea, un tres extraordinario. Fue increíble. Me dejó, bueno... Produjo una transformación en mí esa obra. Te despalabra. Pero las criadas de Ramírez... Sí. El riesgo, y el riesgo estético y artístico que tienen los tres. Dolores Ocampo, Pablo Finamore y... Y el magnífico... Pasos, ¿ves? Sí, Claudio Pasos. Claudio Pasos. Claudio Pasos y Dolores Ocampo y Pablito Finamore. Que le dieron premio a Pablo por El Matadero hace poco. Sí, sí, sí. Bueno... Es muy... Ese mundo que uno a los cinco minutos de empezar la obra... Ya está ahí. Vos estás en otro... En otro plano. En otro plano, ¿no? Sí. Es maravilloso. Bueno, Jorge, nos... Jorge, Nico, estamos acercándonos al final. Le agradecemos mucho a Martín, su operación compartida. Y a vos te agradezco un montón que hayas venido. Que estemos conversando de esto que nos apasiona. Y seguramente seguiremos haciéndolo. Y invitamos a nuestros oyentes... Yo te agradezco muchísimo la invitación. A que vayan al teatro. Que vayan al teatro. Y te agradezco el aporte que hace al último arte vivo de la humanidad. Que es el teatro. Con todas sus variantes. Seguiremos sosteniendo esa llama para que no se apague. Gracias. Gracias. Y hasta la semana que viene. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Voces y Contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. En Caput. Quiero contarles un poco qué pasa en Radio Caput. Pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llama de gente. Esa radio sonríe. Sonríe. Es una radio que enseña. Porque para mí la radio tiene que ver con eso. Con lo que se transmite. Todo es sonrisa. Todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor. Un lazo de comprensión. Que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio. Caput. Caput. Así que Radio Caput. A todos. A los compañeros. A los chicos. A todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida. Mientras pueda respirar. Y aunque sea caminar unos pasos. Voy a seguir en esta lucha. Para ustedes. Por ustedes. Gracias. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas.